Bueno, es una profesión que uno ha abrazado desde muy joven. Para ello me remonto a los años 90, cuando yo comencé acá en San Carlos a trabajar primero en radio y después a hacer mi primera experiencia televisiva en San Carlos Visión, cuando todavía el canal estaba sobre el edificio del Centro Comercial y posteriormente se trasladó a la actual sede de Calle Belgrano. Bueno, es una tarea que nos insume mucha responsabilidad, mucho trabajo, mucha seriedad y mucha preparación porque como todo oficio, como toda profesión, necesita de poder dedicarle mucho tiempo y de estar capacitándonos permanentemente. Yo siempre digo que uno es un privilegiado en los tiempos que corren de no solamente tener la posibilidad y la gracia de tener un trabajo estable, bien remunerado, sino de hacer también lo que realmente nos gusta, con lo cual es doblemente preciado. Claro. ¿Crees que la profesión se valora en estas épocas en la sociedad? Mira, es una profesión difícil, a veces difícil de entender, porque la sociedad hoy por hoy a veces elogia y a veces critica el desempeño del periodismo. Yo creo que también a modo de autocrítica que debemos realizar nosotros, se transitan momentos difíciles con una grieta muy marcada hoy por hoy en el país, que no es de ahora, sino que lleva muchos años, con lo cual tenemos que mantener un equilibrio, objetividad, seriedad en el manejo de la información. Eso, por supuesto, tiene mucho que ver con el trabajo que uno realiza, con el desempeño que uno tiene y con el capital más importante que un periodista puede tener, que es la credibilidad en la palabra. El día que indudablemente uno pierde la credibilidad es porque no ha hecho bien las cosas y porque la sociedad le da la espalda, indudablemente. Claro. Luego de ese comienzo, Maxi, acá en San Carlos, ¿dónde te desempeñaste luego como periodista? ¿Y a dónde es actualmente? Mira, yo me fui en el año 93 a Santa Fe, que comencé mi carrera universitaria en la licenciatura de Comunicación Social en la Universidad Católica. Y, bueno, tuve la suerte el primer año de estar en Santa Fe, de tener mi primer empleo en Cable Video Santa Fe, en el momento en que Don Ángel Maricino era el propietario de la empresa, y donde el cable era referencia a nivel nacional, porque era una de las empresas más importantes del interior del país. Comienzo a hacer radio, también dentro del mismo multimedio. Paso también por el ET10 durante algunos años en la parte de FM. En el año 2001, Multicanal Compra Cable Video del Grupo Clarín, y también comienzo a trabajar para la señal televisiva TN, Todas Noticias de Buenos Aires, como corresponsal en la provincia de Santa Fe, lo cual también me valió una experiencia realmente muy importante, porque fue un salto cuantitativo y cualitativo en mi carrera profesional. Se aprende muchísimo, se trabaja obviamente a un nivel que quizás acá en el interior del país no tenemos, y con todos los recursos tecnológicos disponibles. Y recientemente, en el año 2016, el gobierno de la provincia, en ese momento a cargo del doctor Antonio Mofrati, a través de una ley de la legislatura santafesina, CREA, Radio y Televisión Santafesina, Sociedad del Estado, en lo que actualmente conocemos como 5RTV, que es el canal de la provincia, y bueno, a través de un concurso comienzo a trabajar en el canal, y hoy estoy conduciendo la edición central del noticiero de lunes a viernes, de 20 a 21 horas. Así que para mí ha sido realmente una posibilidad también enorme de poder estar trabajando en una señal, en un canal que llega a toda la provincia. ¿Qué tan importante es, Maxi, la formación universitaria en el periodista? ¿Qué te da o qué diferencia puede haber con alguien que no haya hecho esa formación y si se haya forjado en el día a día? Mira, la posibilidad de comenzar con la carrera terciaria universitaria te permite adquirir conocimientos básicos y teóricos de lo que es el campo de la comunicación, de cuál es el rol del comunicador, del periodista, de aquel que se desempeñe en cualquier de las tres variantes de la comunicación, que puede ser gráfico, radio o televisivo, y te permite obviamente bucear mucho sobre lo que significa la carrera de comunicación o la carrera de periodismo. Pero como te digo esto, también te digo que es importante la experiencia que uno adquiere en el trabajo de calle, en el trabajo diario, en la rutina que ustedes pueden tener o que cualquier trabajador puede tener, porque la experiencia de la carrera no te la da nadie. Digamos, cuando vos salís de la universidad después de cuatro, cinco, seis años, o el tiempo que te demanda una carrera, te encontrarás con una realidad que a veces es muy diferente, a la cual tenés que adaptarte, y donde el día a día vas conociendo la forma del trabajo, vas conociendo mucha gente, vas haciéndote tu propio camino dentro de la actividad periodística, con lo cual yo creo que es un complemento, un 50% es la preparación que te da la universidad o que te da un instituto terciario, y el resto es el desempeño que vos puedas poner dentro de lo que es la actividad propiamente dicha. Mira, yo tuve la suerte, nunca hice periodismo gráfico, por ejemplo. Yo creo que es una deuda pendiente, pero siempre me ha gustado lo que es el ámbito de la radio y el ámbito de la televisión. Yo establezco siempre una distinción entre uno y otro, porque la radio te da libertad, la radio tiene espontaneidad, tiene esa magia, que indudablemente la televisión no la tiene, porque la televisión tal vez es mucho más estructurada, algunos dicen es acartonada, es libretada, pero bueno, la televisión tiene medios tecnológicos que por ahí te permiten también trabajar de otra manera, con lo cual para mí la pasión va de la mano, de lo que es la radio y la televisión hoy por hoy en la provincia de Santa Fe, porque para mí el complemento también te permite hacer las dos cosas y disfrutar de las mismas al mismo tiempo. Maxi, ¿qué es lo mejor o qué es lo que más recordás vos que te haya pasado como periodista? Mira, recuerdos, uno tiene recuerdos imborrables, de los buenos y de los no tan buenos, la verdad que cuando uno comienza a trabajar va descubriendo en el día a día cosas importantes que te suceden y después cuando vuelves a tu casa a la noche tenés que como hacer un paréntesis y dejar los problemas en la vereda, no traértelos a tu familia y a veces tenés que compartirlos también porque forma parte de la vida que cada uno de nosotros lleva, ¿no? A mí me marcó, por ejemplo, en la parte negativa la mitad del vaso vacío, ¿no? Lo que fue la inundación del año 2013 en Santa Fe. Yo en esa época estaba trabajando como corresponsable de TN y la verdad que se vivió de una manera muy especial por el sufrimiento, por el padecimiento, por el impacto que generó aquella catástrofe hídrica y yendo a lo más cercano, tal vez lo más positivo, el reconocimiento de la gente en el día a día, ¿no? El hecho de que valoren tu trabajo, de que esté siempre bien ponderado, de que uno trate de esforzarse permanentemente para hacerlo mejor. De hecho, me valió dos nominaciones al Martín Fierro en el año 2018 y en el año 2019, Martín Fierro del interior del país que hace Aptra. Simplemente por la nominación no tuve la suerte de ser ganadorado, pero bueno, es un estímulo permanente al seguir por la misma senda en la que uno va recorriendo todos los días, ¿no? Claro. Un poco ya lo charlamos, pero para ir cerrando, ¿cómo ves la actualidad y también el futuro del periodismo en Argentina? Mira, lo veo difícil, lo veo difícil por alguna de las razones que te planteaba anteriormente, ¿no? por el descreimiento que hay en muchos aspectos, porque la palabra, lamentablemente, en algunos sectores de la sociedad está devaluada, con lo cual uno tiene que hacer lo mejor posible cosa de transmitir la información o con un relato que sea creíble, que sea confiable, que sea certero, como para que la gente que está consumiendo, el televidente, o el oyente, o el lector, tengan las herramientas necesarias como para poder nutrirse de esa información. Información que tiene que ser objetiva, información que tiene que ser real, información que tiene que ser lo más chequeada posible, porque en esto siempre hay mala fe, estamos muy acostumbrados a ver las denominadas fake news, de las cuales a veces pueden generar un mal momento, un dolor de cabeza, entonces a veces requiere de la audacia o de la responsabilidad con la que trabaje el periodista, el comunicador, como para poder manejar información que sea confiable, desde luego. Pero bueno, siempre uno tiene en el horizonte esa perspectiva de que la cosa mejore, de que la cosa vaya bien, porque realmente es lo que uno ansia de manera permanente.